andaban como ovejas que no tienen pastor en el evangelio de este domingo jesús invita a sus discípulos de venid conmigo a un lugar apartado para descansar habían trabajado mucho los pobres les había enviado a evangelizar a dar la buena noticia anunciar que ya había llegado el reino de dios a las aldeas y a la gente de israel y los apóstoles claro pues volvieron muy cansados y dice necesitáis descansar pero de repente la gente que se enteró dónde iban a descansar se presentan ahí y le rompen todos los planes y dice jesús que bueno pues que estuvo que atenderlos porque los veía como ovejas que no tienen pastor porque él sabe que amar es ocuparse de los demás que amar es tomarse en serio a los demás y que amar de verdad es anteponer los planes de los demás incluso a los planes propios siempre que sean planes buenos como es lógico y eso que te pasa a ti cuando te rompen el saque en el sentido de cuando te cambian los planes sin pedirte permiso como reaccionamos ante situaciones en las que estaba previsto que fuera así y vamos a ver a mi momento de descanso y que viene y de repente estás pasa a una enfermedad o pasa que un niño se pone antipático o pasa que al final y entonces te cambia todo estabas mirando para para la coruña y te ponen mirando alicante sabemos reaccionar buenamente ante esos cambios de tercio que la vida nos plantea que a lo mejor nosotros vamos tan contentos por una carretera principal y está cortada para nosotros y nos llevan por una carretera secundaria y a lo mejor incluso en otra dirección porque la historia la escribe dios con la libertad del hombre por supuesto que sí y muchas veces tenemos planes tenemos proyectos y buenos y se nos rompen cuántas veces en la familia se han roto los proyectos cuántas veces con los amigos nos hemos sentido a veces incluso abandonados decepcionados cuántas veces el cuerpo no me responde a lo que yo me gustaría cuántas veces en el trabajo encontramos trabas palos en las ruedas pero un cristiano un cristiano sabe decir cuál es el mayor donde voy a ser más útil donde puedo prescindir de mis planes y ahí negándome a mí mismo puedo dar vida a otros el que quiera ser mi discípulo dice jesús que se niegue a sí mismo que acepte la cruz la que le ha tocado y que me siga porque que quiere ganar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará a veces nos piden perder la vida que significa perder los planes perder nuestros gustos personales perder nuestros proyectos que nos parecían que eran apasionantes y bueno pues no han salido como esperábamos la felicidad no es cuestión de éxitos la felicidad es cuestión de amor y por tanto si vendrá la vida a través de las personas a través de los acontecimientos y si jesús quería descansar con sus discípulos y no pudo hacerlo porque le dio compasión de las personas antepuso el bien de los demás al suyo y nosotros ojalá que lo hagamos también con una sonrisa que no lo hagamos reprochando quejándonos si nos toca porque es lo que hay que hacer que lo hagamos con elegancia con amor que es lo que el señor nos pide que hagamos